Por aquí el día de hoy llegó el evento intercambio de fútbol simplemente por obtener los tokens fútbol divertido vamos a poder canjear lo que serían skin debates que ya han llegado aquí al juego por aquí este traje que llegó en lo que es un oro royal especial y también por aquí gentita tenemos un traje nuevo que está llevando que se llama cricket y victoria como están viendo por aquí Este traje se va a poder canjear por partes simplemente obteniendo token 10 token para canjear lo que serían sus partes pero estos tokens no está muy fácil de obtener obviamente si no tenemos diamantes para obtener estos tokens tenemos que ir por lo que sería tienda y por aquí están que dan las cajas a 30 diamantes por aquí te puede tocar lo que serían los tokens o también de frente te puede tocar lo que son partes del traje Por aquí vamos a comprar una cajita vamos a abrir esto y nos tocó lo que sería la parte del dorso de este paquete que llegó en la oro royal especial que ya lo tengo como está viendo por aquí solamente me dieron fragmentos ff Así que nada crack no olvide decirlo por aquí suscribirte activar la campanita compartir el vídeo y comentar tu idea en el vídeo que está en el primer comentario fijado cór